Bueno, funcionarios de la Administración de Vivienda Pública y varias agencias regresarán hoy a Fajardo, donde un hombre presuntamente envenenó a sus hijas gemelas. Y nos acompaña precisamente Gabriel López Arrieta, administrador de la Administración de Vivienda Pública, para darnos detalles sobre el propósito de esta visita y otros asuntos. Bienvenido a Noticentro, un placer que esté aquí. Gracias, Kela. Triste que los mueva una problemática, una situación tan difícil como ese caso, a este lugar. ¿Qué buscan ustedes con esa visita? Mira, nosotros desde que nos enteramos de la lamentable situación que ocurrió en Puerto Real, en Fajardo, hemos estado asistiendo a lo que es la familia de estas dos gemelas, que muy lamentable, pues una de ellas falleció por el legado envenenamiento de su padre. Esto no ha sido realmente a lo mejor el punto para nosotros poder ir a actuar a la comunidad. Hemos actuado en un sinnúmero de ocasiones, pero en esta en específica, sabemos que es una situación que conmueve y que mueve a la comunidad en particular, y hoy precisamente estamos con la Procuradora de la Mujer en varios talleres que se van a estar celebrando. Mañana vamos a estar con el Departamento de la Familia. La semana que viene con AMSCA, Policía de Puerto Rico, con lo que es el Consejo de Comunidad Vecinal. Y es con el propósito de que los residentes, y es el llamado que hacemos también, a que si ven un patrón de maltrato, ven un patrón de violencia, ven un patrón de alguna situación difícil en residencia al público, puedan comunicarle igualmente al trabajador, al sociedad, al administrador. Aquí lo importante es que creemos los espacios de paz que tanto se necesita en residencia al público. Pero, ¿eso va a ser en este residencial donde ocurrió la situación? Bueno, en este residencial, por la situación particular, obviamente se hace un esfuerzo aún mayor, no solamente con la familia, sino con la comunidad. Sabemos que hay muchos miembros de la comunidad que están muy resentidos y muy afectados con lo que había pasado, así que nos toca a nosotros también intervenir con ellos. Pero ustedes proyectan que este tipo de servicio, este tipo de ayuda, ¿verdad?, se ofrezca a todo tipo de comunidades a las que ustedes sirven, porque de esta manera podemos prevenir muchísimos casos. Bueno, se hace, nosotros mediante el trabajador social identificamos la necesidad de la comunidad. Ahora, por ejemplo, con la Procuraduría... ¿Pero hoy había trabajador social? Sí, existe trabajador social. Por ejemplo, con la Procuraduría de la Mujer en el día de hoy, mañana con el Departamento de la Familia, nosotros estas actividades nos ayudan también a identificar otras situaciones que desconocemos o que muy probable hayan residentes que no se atrevan a poder denunciar ni bajar a lo que es la oficina de administración y poder hablar con el trabajador social. O sea, que es un esfuerzo aún mayor que se tiene que hacer para poder identificar otras situaciones que ocurren. Porque hay dinámicas internas que todos sabemos que hacen más difícil estos procesos en esa comunidad. O sea, hay personas que sabemos que viven amenazados, que tienen un sinnúmero de problemas. Y por eso hemos querido cambiar el paradigma, Keila, de nosotros por primera vez como Estado, como gobierno... Llegar a donde ellos. ...y atender a la población de 0 a 5 años, que ha estado históricamente, no ha sido atendida. Y cuando vemos, son jóvenes, son niños que en primero, segundo o tercer grado tienen unas situaciones muy particulares donde son propicios a ser desertores escolares, donde a su vez al final pues tiene una situación muy lamentable que se agrava en lo que es la criminalidad, lo que es la situación económica también. Así que estamos atendiendo a los niños de 0 a 5 años, a las madres embarazadas también. Tenemos que atender el problema antes de que sea problema, o sea, para tratar de evitarlo. El problema que ya lo tenemos encima, pues tenemos que ver cómo bregamos con él y cómo vamos atendiéndolo. Pero tenemos que lograr que no se convierta un problema. Y usarlo como referencia para buscar la manera que eso no vuelva a ocurrir, impactando así entonces a otras comunidades. ¿Este esfuerzo se va a extender entonces durante toda esta semana en Fajardo en particular? En Fajardo en Existencial Puerto Real y obviamente esto va a crear una serie de actividades y talleres adicionales que obviamente luego de cada actividad pues sabemos cuál es la necesidad de la comunidad propiamente. Perfecto. Bueno, pues le agradecemos esta información. Muchas gracias. Y pues ya saben, en Fajardo va a haber acción allá, va a la Administración de Vivienda a trabajar con todos ustedes.